Para los insonios de la noche larga, los malamos crecen en el salitrán. Las estrellas bajan a besar la tierra, con el santiegueño Dios siempre estará. Las estrellas bajan a besar la tierra, con el santiegueño Dios siempre estará. El lobombo grita la carne del bosque, junto a la guitarra madura un cantar. Santiago es llanura que crece y camina, con una vida a sus sueños andan. Santiago es llanura que crece y camina, con una vida a sus sueños andan. En la salamanca el violín del diablo, en los besos a baile del zapatear. Cadencia de esa alma volar de pañuelos, en las enramadas de algún carnaval. Noches alegría de brujo y leyenda, noches alegrías para enamorar. Segunda. Que importa la pena ni el dolor rasero, las ausencias largan y la soledad. Para los que vuelven del éxodo tristes, una chacarera en el polvaleral. Cantando y bailando los criollos del pago, bajo los aleros amanecerán. Cuando la torcaza del alba regrese, junto a los fogones los encontrarán. En la salamanca el violín del diablo, en los besos a baile del zapatear. Cadencia de esa alma volar de pañuelos, en las enramadas de algún carnaval. Noches alegrías de brujo y leyenda, noches alegrías para enamorar.